Mil y una historias en tu canal, para estar en tu canal Y no te das cuenta que, lo tengo en gloria que hacer Si es que piensas que no he sido sincero, no sé Si es que piensas que no he roto en mí, pero en mi cara sí Que sin ti no se divide, pero ahora que no estás así Me da cuenta con la palma de hacer Si es que piensas que pido perdón, en la única forma que sé Abriendo las culpas en mi corazón, para cuando decidas volver ¿Por qué no habrá nadie que pueda llenar el vacío que tengas en ti? Casi en mi canal, de un clima, no sé Mi silencio en mi corazón, soy el mismo entorno Y es un siglo sin ti Y en el sol en mi corazón, para debidasci algunas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!